Es todavía un poco de introducción, a ver, pero la clase de mañana y la clase del lunes son importantísimas para vosotros y a lo mejor para vuestros pacientes porque son en las que vamos a ver de verdad cómo comprender bien cómo se enfrenta uno a los problemas clínicos con los pacientes en el respiratorio. De manera que es muy importante, sobre todo la clase de mañana y la de pasado, la de hoy es un poco para que nos entendamos y a lo mejor la de hoy tiene una parte fácil, otra de recordatorio, que es difícil porque es de los gases, y unos conceptos básicos para aplicar mañana y pasado, pero la clase de mañana y la clase del lunes pueden ser muy importantes, ¿vale? Mañana también os indicaré algunos problemas para realizar en el fin de semana. Primero, nos habíamos dado un recorrido ayer sobre la estructura funcional y ahora vamos a empezar a ver los diferentes volúmenes pulmonares que nosotros podemos medir. Volúmenes pulmonares se refieren del aparato respiratorio, no sólo del pulmón. Es del pulmón, la tráquea, la boca, o sea, de todo lo que corresponde a la estructura respiratoria. Hay un conjunto de volúmenes que se pueden medir mediante una campana, simplemente, veréis que lo podéis hacer en prácticas todos, es la espirometría, y con una campana de este tipo, que son las originales, simplemente se respira en un cilindro que tiene un diámetro conocido y evidentemente la altura del cilindro está reflejando el volumen que se mueve. Normalmente eso se escribe en papel mililitrado, que quiere decir que en vez de estar milimetrado son mililitros lo que está marcado en el papel para saber cuánto es lo que se ha movido y se puede saber cuando inspira el sujeto, baja la campana, sube el registro, cuando expira el sujeto, sube la campana, baja el registro. ¿Vale? Por las poleas que tenéis ahí. Como este es el sistema clásico, los aparatos modernos que vais a ver ahora, que también son que ya no llevan este sistema de campana, sino que bien llevan unos sistemas de medida de presión a través de unos cilindros o bien llevan una turbina que gira y entonces se mide el flujo a través de esos sistemas, ya por componentes electrónicos, pero conservan el sentido de la inscripción clásica. De manera que en respiratorio, cuando nosotros inspiramos, vamos a ver un desplazamiento hacia arriba, cuando expiramos, vamos a ver un desplazamiento hacia abajo de la gráfica. ¿Vale? ¿Lo hemos comprendido? Simplemente es por esta historia por lo que la inspiración se pone hacia arriba y la expiración hacia abajo. ¿En cualquier espirometría? Bueno, en cualquier espirometría nosotros podemos medir diferentes situaciones. ¿La situación basal cómo es? Respira usted normalmente. Si respira un sujeto normalmente, inspira y expira, inspira y expira, inspira y expira, y así sucesivamente. ¿Vale? Cíclicamente. Eso quiere decir que nosotros aquí podemos definir dos parámetros. Uno es la amplitud del movimiento respiratorio y otro es la frecuencia. El volumen que se inspira y se expira en cada respiración corresponde a lo que se llama volumen corriente. Esto sería volumen corriente. volumen corriente. VT, que es de Tidal en inglés. ¿Vale? VT. Y ahora, volumen corriente, ¿qué es? La inspiración, la expiración, da igual es lo mismo o no es lo mismo. ¿Eh? A ver, la suma de los dos sería el aire inspirado más el aire expirado. ¿Eh? ¿Qué sería? El promedio. A ver, votos a favor de la suma del aire inspirado más el expirado. Votos a favor del promedio. Votos a favor de solo el expirado. Votos a favor de solo el inspirado. Bueno, ha ganado la mayoría aunque han sido pocos. ¿Eh? Hemos dicho ya desde hace rato y vale para todo el rato. O sea, es que lo que se dice hace tres días no es que desaparece del mundo hoy. ¿Qué hemos dicho hace tres días y hace dos días y todos los días? ¿Cuál es el valor importante para nosotros en los volúmenes? El expirado, luego, volumen corriente es el volumen que se expira en una respiración y el inspirado pasamos de él ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Otra cosa es que lo dibujemos y lo veamos. Dime. ¿Qué diferencia hay entre el aire inspirado y el aire expirado? ¿Alguien me lo sabría decir? ¿Qué diferencia hay entre entre volumen expirado y volumen corriente no existe ninguna diferencia? Entre volumen inspirado y volumen corriente sí existe diferencia. ¿Vale? Volumen corriente es el volumen expirado. No hay diferencia. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Como tenemos también la frecuencia el volumen que se mueve en un minuto es lo que correspondería a la ventilación. Y entonces la ventilación total en este caso sería igual al volumen corriente que es sin el punto por la frecuencia respiratoria. el número de respiraciones que hacemos por minuto y nos daría el volumen que se mueve en un minuto que por tanto es un flujo y como tal flujo lleva la V con un punto. ¿Vale? Bien. Los volúmenes que podemos medir a continuación son, por ejemplo lo que podría inspirar un sujeto como máximo. Se coge al sujeto y en un momento determinado se le dice coja todo el aire que pueda y veréis que hay que insistir. La gente no suele responder adecuadamente a las instrucciones respiratorias. Tú le dices a un sujeto respire profundo y así. Y no mueve aire. ¿Sabes? Pasa muchísimas veces. Coja el aire. Échelo. Pero lo hace con desgana. Eso implica que cuando uno va a hacer pruebas de función respiratoria a los sujetos primero hay que entrenarse. Segundo no vale la primera medida. Hay que hacer varias hasta que sea estable la situación porque ya lo comprobaréis en prácticas claro te colocan una pinza hasta que respires por la boca. Te ponen una boquilla con una sensación rarísima de respirar porque no encuentras oposición y entonces se respira contra una cosa que no ofrece resistencia y da una sensación muy rara. Ya lo comprobaréis. Entonces hasta que uno se entrena a respirar normalmente hay que insistir varias veces y si uno pasa por delante de la puerta de las exploraciones respiratorias no es raro encontrarse un ruido que dice eche, 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 eche coja, 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 coja que es el médico chillándole a la enfermera para insistir y darle ánimos. ¿Vale? Entonces si un sujeto hace un esfuerzo inspiratorio máximo el volumen que hay desde el volumen inspirado normal hasta ese máximo es lo que corresponde al volumen de reserva inspiratorio. ¿Vale? De igual manera a un sujeto le podemos decir eche todo el aire que pueda eche, 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 eche echando y echa todo el aire que pueda. El volumen que echa desde la expiración normal hasta el mínimo volumen que se queda en los pulmones es lo que corresponde al volumen de reserva expiratorio. ¿Vale? Correspondería a este volumen. En realidad a esta altura correspondería el volumen de reserva expiratorio. Hay un volumen que nunca somos capaces de echar desde que hemos hecho la primera respiración que sirve en medicina legal por ejemplo para saber si un niño ha nacido muerto o se murió después de nacer. Si se murió después de nacer y ha respirado en algún momento hay un aire que nunca sale del pulmón pero cuando además está dentro de la caja torácica ese volumen es todavía mayor porque depende de lo que nosotros podamos echar aplastando la caja torácica y la prensa abdominal y en ese momento se queda un volumen en el árbol respiratorio que corresponde al volumen residual. ¿Estamos de acuerdo? este volumen residual está tanto en espacio muerto como en espacio alveolar o sea forma parte de todo el aparato respiratorio pero es el volumen que tiene el aparato respiratorio cuando uno echa todo lo que puede eche y podéis hacerlo y hay un aire que no sale nunca ¿vale? que no es el mismo aire sino un volumen para medir estos volúmenes no los podemos medir con el espirómetro tenemos que utilizar otras técnicas que lo veremos cuando veamos la mecánica con el espirómetro se podría medir con los de campana si uno utiliza por ejemplo como va a medir el volumen del cuerpo o cualquier cosa un gas con una cantidad conocida que nosotros pongamos y vemos luego la concentración ¿vale? pero lo veremos cuando lleguemos a la mecánica en principio el aire que nosotros podemos mover como máximo sería desde la máxima inspiración hasta la máxima expiración y eso es lo que se llama capacidad vital es lo que tenéis aquí si a eso le sumamos el volumen residual tendríamos la capacidad pulmonar total total que sería todo el aire que hay en el aparato respiratorio con la inspiración máxima ¿vale? y nos quedan otras capacidades que son la capacidad residual funcional la capacidad residual funcional ¿cuál es? ¿y corresponde a qué punto? si es el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual no expiratorio máximo hay que hablar con propiedad porque ahora vosotros tenéis que utilizar el lenguaje médico si no no nos entenderemos entonces eso se llama volumen de reserva expiratoria no se llama lo que más te puedes echar lo que expiras como macho no E como máximo quería decir y E volumen de reserva expiratorio ¿vale? más el volumen residual sería la capacidad residual funcional pero además la capacidad residual funcional la habíamos dicho que era ¿qué punto? el que corresponde a qué situación ¿eh? al final de la expiración que es con el individuo relajado y la glotis abierta de manera que es en el que está en equilibrio el sistema cuando tú no pones ninguna fuerza que haga moverse al aparato respiratorio el aparato respiratorio se queda con un volumen que corresponde a este que estoy marcando aquí y que corresponde a la capacidad residual funcional ¿vale? bien una vez que hemos visto los diferentes volúmenes veis que hay volúmenes que son las medidas simples y capacidades por regla mnemotécnica cuando en realidad suman varios de estos volúmenes para distinguirlos cuando hay suma de varios volúmenes se les ha llamado capacidades capacidad residual funcional capacidad inspiratoria que sería la suma del volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente porque en condiciones normales en reposo la situación de reposo es en expiración ¿vale? y capacidad vital lo que uno puede mover que es volumen de reserva inspiratorio volumen corriente más volumen de reserva respiratorio jesús ahora tenemos un problema aquí tenéis simplemente dicho las capacidades y demás y este sería el sistema que mueve que lo estudiaremos en mecánica y que hace que cambie precisamente el flujo respiratorio ahora el problema que tenemos es que bien hemos dicho esos volúmenes pero que le pasa a los volúmenes de un gas que dependen de su situación de manera que para entendernos hay que poner una normativa que nos permita comparar unos volúmenes con otros de manera que los volúmenes del gas nosotros siempre los vamos a medir en las condiciones del laboratorio porque estamos en el laboratorio luego entonces no puedes medirlo en otras condiciones que no sean las del laboratorio pero luego para expresarlos y para compararlos y para poder ver las funciones respiratorias los vamos a tener que utilizar o bien en el sistema propio del cuerpo que es el BTPS body temperature pressure saturate o en el sistema standard que es STPD standard pressure temperature dry dry si quede seco ¿vale? de manera que eso implica que ahora tenemos un lío horrible porque hay que cambiar de unidades el cambio de unidades es una de las cosas que mata a un porcentaje altísimo de la humanidad no sé si os habéis dado cuenta pero eso que tiene que cambiar de unidades es uno de los problemas más complicados que existen en la vida ¿eh? entonces los humanos se inventan una serie de constantes y una serie de cosas para poder trabajar con ellos cómodamente constantes que cuando no trabajas con ellos se te olvidan ¿qué quiere decir? esto hay que tener dos cuestiones o tres que hay que tener en cuenta ahora y que son importantísimas como concepto que es primero lo importante son los conceptos lo importante es entender la realidad porque eso es lo que vale para siempre ¿vale? segundo las fórmulas hay que entenderlas en su contexto siempre porque tienen trampas y las fórmulas reflejan una situación nos sirven para saber cómo está por ejemplo un sujeto o nos sirven para medir una determinada cosa pero no informan nunca de qué pasa cuando se modifica algo mucho ojo porque eso es importantísimo y en respiratorio eso te hace confundirte sistemáticamente de manera que la fórmula nos indica la situación de un sujeto en un determinado momento pero no nos dice qué va a pasar si yo cambio una de las variables porque si yo cambio una de las variables lo que se ponen en marcha son los mecanismos de regulación del organismo y por tanto no cambia el sistema en la forma en la que indica la fórmula sino que cambia en como hayan definido los sistemas de regulación ¿estamos de acuerdo? os acordáis que también esto os lo dije en circulatorio es muy importante hacer la distinción entre cómo veo la situación de un sujeto o qué pasa si cambia la situación de un sujeto ¿vale? las fórmulas sirven para saber la situación de un sujeto en un determinado momento y calcular cosas calcular relaciones entre elementos pero indica muy poco de qué va a pasar con el individuo cuando se modifica la situación ¿está claro todo eso? bien entonces vamos a hacer un pequeño repaso sobre la física de los gases la difusión y luego sobre la forma de enfocar la ventilación y ya mañana entraremos a fondo en cómo interpretamos nosotros fisiológicamente y clínicamente un sujeto cuando tiene un trastorno de la ventilación ¿vale? ¿cuál es el parámetro entonces inmutable del gas que nosotros luego lo podemos ver en distintas situaciones? la presión la temperatura el volumen o el número de muertos a ver votos a favor de la presión votos a favor de la temperatura votos a favor del volumen votos a favor del número de moles bien a todos bien ojalá que luego lo sigáis manteniendo ¿eh? ¿vale? de manera que el elemento que nos define de verdad el gas que tenemos es el número de moles ¿estamos de acuerdo? ¿cuál es la fórmula general que nos relaciona todos los elementos? vale siempre presión por volumen igual a n por r por t cuando yo tengo un solo gas no hay ningún problema el volumen que ocupa el gas la temperatura si el número de moles puedo calcular la presión si la presión el volumen o la temperatura puedo calcular el número de moles y así sucesivamente tengo que conocer tres elementos puedo calcular el cuarto ¿vale? el problema lo tenemos cuando tenemos una mezcla de gases ¿qué le pasa a las mezclas de gases? que cada gas se comporta como si fuese independiente ¿estamos? de manera que ahora nuestro problema es que en una mezcla de gases el número total de moles del gas sería igual al número de moles sub 1 más número de moles sub 2 más puntos suspensivos número de moles sub n ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo hasta ahí? y podemos definir la concentración fraccional del gas entonces f del gas sub 1 como el número de moles del gas sub 1 partido por el número de moles del gas en total ¿estamos de acuerdo? lo mismo lo podríamos hacer a cualquiera de los otros gases y la concentración fraccional entonces ¿en qué se mide? en nada ¿eso cómo se refiere? cuando dices en nada es la dimensional y es un tanto por uno o un tanto por ciento que es como normalmente lo vais a ver reflejado porque a la humanidad no le gustan los decimales a los humanos prefieren números de dos o tres cifras sin decimales o con un decimal entonces dicen 23% 21% en vez de decir 0,21 pero luego para todas las fórmulas hay que usarlo en tanto por uno que es la concentración fraccional ¿estamos de acuerdo? entonces la concentración fraccional ¿qué nos está indicando en cuanto al gas? por ejemplo si yo digo el 21% del aire es oxígeno ¿vale? ¿eso qué me está indicando en cuanto a la cantidad de oxígeno que hay? solo la proporción mientras no sepa el resto de las variables solo la proporción ¿vale? pero lo que sí pasa es que ahora esa proporción influye tanto en la consideración de la presión como en la consideración del volumen ¿qué quiere decir? que yo la presión total del gas sería igual a la presión del gas sub 1 más la presión del gas sub 2 más la presión del gas sub n ¿estamos de acuerdo? de manera que yo también puedo ver la presión del gas sub 1 como la concentración fraccional del gas sub 1 multiplicado por la presión total del gas ¿eso lo hemos comprendido conceptualmente o no? quiere decirse si cada gas es independiente si yo los tengo en un determinado volumen y con una determinada temperatura porque si no no puedo saber la otra variable quiere decir que la presión que está ejerciendo el gas sub 1 es proporcional a su concentración fraccional y por tanto el valor que le corresponde es la presión o sea su concentración fraccional por la presión total me está dando la presión que ejerce ese gas o dicho de otra manera es la parte de la contribución a la presión que está en proporción precisamente la parte que tenga presencia ese gas con respecto al total ¿lo hemos visto o no? no sé si lo he dejado un poco más liado o aclarado ¿se os ha aclarado o no? ¿alguien tiene dudas? hasta aquí no bien ojalá que luego lo apliquemos bien de la misma manera si ahora consideramos sobre una presión total la misma yo puedo coger y decir el volumen del gas es igual al volumen del gas sub 1 más el volumen del gas sub 2 más el volumen del gas sub m y por la misma regla de 3 el volumen del gas sub 1 sería igual a la concentración fraccional del gas sub 1 por el volumen total del gas hasta ahí estamos de acuerdo estos principios básicos son de verdad esenciales para comprender lo que sigamos a continuación de manera que yo tengo mezclas de gases en las cuales cada gas se comporta como si fuese independiente y su concentración fraccional es lo que me relaciona el total con la participación que corresponde a ese gas que estoy hablando de la presión total la presión que ejerce ese gas será la presión total por su concentración fraccional ¿vale? que estoy hablando del volumen del gas la contribución que hace ese gas sería el volumen total por su concentración fraccional ¿estamos de acuerdo? y para saber su concentración fraccional puedo utilizar el número de moles en relación al número total de moles la presión total con respecto a su propia presión parcial o el volumen total con respecto a su propio volumen de manera que si yo quiero calcular cuál es la concentración fraccional del gas lo puedo hacer a partir de cualquiera de ellos eso es lo que hace que en respiratorio siempre los problemas se pueden resolver por muchísimos caminos porque siempre suele haber superabundancia de elementos que relacionar ¿vale? y con tal de que uno lo haga bien está bien la presión la concentración fraccional que yo calcule a partir de la relación entre la presión total y la presión del gas tiene que ser la misma que la que yo calcule a partir del volumen del gas y el volumen total ¿vale? y si no es que me he equivocado en algo algo no funciona no estaba metido en las mismas condiciones algo le pasa al sistema ¿vale? ¿estamos de acuerdo? ¿hasta ahí? bien entonces vamos a seguir esto simplemente es las leyes para deducir P por V igual a NRT las tenéis ahí y aquí tenéis precisamente las consideraciones que hacemos en las diferentes formas de medir los gases a ver no esto son la composición de la atmósfera y el gas la mezcla de gases que hay de manera que si estamos hablando del aire atmosférico la denominación normal sería una B de barométrico o bien normalmente una B de barométrico ¿vale? el aire inspirado sería una I y el aire expirado sería una E entonces aquí veis que a nivel del mar el aire atmosférico tendría una presión total de 760 milímetros de mercurio un 21% 20,09 o sea 21% sería oxígeno y por tanto 159 milímetros de mercurio el carbónico prácticamente no existiría y el nitrógeno sería mayoritario porque es el 79% ¿vale? de hecho a partir de ahora nosotros vamos a utilizar para el aire atmosférico o el aire inspirado 21% de oxígeno 79% de nitrógeno ¿qué le pasa al aire inspirado frente al atmosférico? ¿en qué se diferencia? en el agua en el agua en forma de vapor ese es uno de los cálculos que vamos a hacer para el problema del lunes que es ¿cuánta agua echamos en un día respirando normalmente? ¿os gusta como problema para el lunes? calcular ¿cuánta agua elimina un sujeto que respira? un volumen corriente de 500 mililitros que es normal y respira 14 veces por minuto que también es normal y vamos a calcular cuánta agua elimina al día ese sujeto ¿estamos? bien lo hemos cogido todos ¿eh? sí voy a repetir los datos estará grabado por cierto que espero porque es que no estaban en el pendrive espero que esta tarde os pueda poner ya las tres clases ¿vale? el el problema es ¿cuánta agua pierde Don Onofre González? o sea Don Onofre González se plantea que quiere estudiar cuánta agua es un estudiante de segundo de medicina Don Onofre le han comentado que pierde agua por la respiración si pierde otras cosas es cuestión suya pero pierde agua por la respiración ¿eh? y en esa situación quiere calcular cuánta agua pierde todos los días ya vamos a ver si yo respiro 500 mililitros con cada respiración y respiro unas 14 veces por minuto ¿cuánta agua estoy perdiendo cada día? suponemos que Don Onofre se ha puesto el termómetro y tiene una temperatura de 37 grados ¿vale? con esos datos lo podemos calcular ¿vale? porque sabemos que cuál es la presión de saturación en vapor de agua a 37 grados 47 milímetros de mercurio sí señor mira lo pone aquí ¿eh? eso es 47 milímetros de mercurio ¿qué quiere decir la presión de saturación en vapor de agua? por ejemplo ¿cuál es la presión de saturación en vapor de agua a 100 grados? ¿cuál es la presión de saturación en vapor de agua a 100 grados? ¿alguien sabe? no lo sabe lo sabéis todos pero no sois conscientes de que lo sabéis ahora lo voy a preguntar de otra manera ¿a qué temperatura hierve el agua en el nivel del mar? ¿eh? a 100 grados segunda pregunta ¿cuál es la presión de saturación en vapor de agua a 100 grados? sí señor 760 milímetros de mercurio ¿eh? porque quiere decir que toda el agua que pongas se podría evaporar hasta que llenase la atmósfera simplemente no tienes suficiente agua entonces ¿vale? ¿eh? y tampoco el aire lo tienes a 100 grados pero si estuvieses a 100 grados quiere decir y eso también quiere decir que a 47 milímetros de mercurio herviríamos si nos bajan la presión nos bajan la presión nos bajan la presión cuando lleguemos a 47 milímetros de mercurio fuera del espacio hierves ¿no? fíjate te evaporarías ¿a qué es curioso? bien es mejor no salir fuera del espacio ni quitarse el traje cuando estás fuera ¿vale? ¿eh? pero esto aquí lo veamos y podáis interrelacionar los conceptos siguiente entonces hemos quedado en que la diferencia que tenemos entre el aire que está en la atmósfera y el aire que inspiramos es que nosotros le hemos añadido un gas que no estaba en la mezcla que es el vapor de agua o mejor dicho que si estaba en la mezcla no lo queremos tener en cuenta entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder hacer las medidas? pues lo más simple es suprimir el vapor de agua ¿cómo suprimo yo el vapor de agua de la mezcla? pues a la presión total de resto 47 y lo que me queda sigue teniendo la concentración fraccional de gas seco ¿lo entendéis por qué se resta 47? sí ahora yo tendría dos formas de abordar el problema que es bien lo que ha pasado realmente es que ha cambiado la concentración fraccional de todos ¿vale? pero además cambiaría dependiendo de a qué altura esté yo ¿vale? con lo cual se me organiza un cisco que tendría que venga a hacer cálculos entonces como no quiero hacer todos esos cálculos digo bien pues lo que voy a hacer es que yo considero la presión que haya menos 47 porque eso sé que va a ser vapor de agua y entonces es como si fuese seco ¿eh? no es que lo sea pero es la forma que yo tengo de abordar el problema sin tener que cambiar la concentración fraccional de todos que es lo que realmente ha pasado ¿os dais cuenta? ese es el concepto que es lo importante que es ¿por qué hago yo esto del 46? y entonces si lo entendéis sabréis cuándo aplicarlo porque el problema consiste en yo tengo un gas que si quiero seguirle aplicando que el 21% es oxígeno tiene que ser gas seco entonces lo que hago es que de la presión total que yo tenga le resto el vapor de agua que le he añadido ¿estamos de acuerdo? ¿lo hemos comprendido ahora ya? ¿tú que tenías la duda? ¿lo has comprendido? ¿te parece bien? ¿por qué los humanos lo hacen así? porque si no tendrías que estar cambiando la concentración fraccional sería distinta en función de que estuvieses en Madrid en Navacerrada en Dal ¿eh? ¿no? porque ¿dónde hay más oxígeno? ¿en Madrid o en Navacerrada? en Navacerrada que se la hay de puro ¿no? y como hay menos presión habrá más oxígeno por ejemplo en el Everest si nos subimos al Everest allí tiene que haber una cantidad de oxígeno que te pasas ¿eh? Jatis es una montaña alta para irse al Everest ¿eh? ¿eh? en el Everest no porque va subiendo el oxígeno y luego baja 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 ¿o cómo? sube hasta Navacerrada en los días que no sube hasta Navacerrada pero si tiene que subir hasta el Everest ya se cansa y no sigue subiendo ¿no? ¿o cómo? ¿eh? entonces habéis visto que el respiratorio es tramposo porque tú dices aire puro Navacerrada el oxígeno bueno más oxígeno tú no equivocación más oxígeno aquí en Madrid mucho más bueno mucho más no pero un poquito más sí ¿eh? en un garaje en Madrid más oxígeno habrá otros contaminantes no nos confundamos pero en proporciones que se miden en partes por millón no en tanto por ciento fíjate que los contaminantes del aire que pueden ser muy tóxicos cuando los medimos se miden en partes por millón o sea fíjate el decimal en el que estamos ¿eh? pero en cuanto al oxígeno lo siento mucho por vosotros pero hay más oxígeno aquí que en Navacerrada ¿vale? bien y a partir de ahora ya os tiene que quedar claro además ¿el oxígeno es bueno o es malo? a ver ¿cuál es la solución a eso? depende ¿de qué depende? si quieres envejecer el oxígeno es bueno porque te va oxidando si no quieres envejecer tanto el oxígeno es malo porque te va oxidando y necesitas antioxidantes o algo porque el oxígeno es un tóxico tremendo es el que te mata al final al final te va envejeciendo 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 y te mata pero sin él tampoco vives entonces ni contigo ni sin ti ¿veis? entonces ¿qué pasa? pues que hay que tenerlo en su proporción y no mucho uno de los problemas fundamentales es darle a respirar a un sujeto durante un tiempo importante oxígeno puro eso es horrible para el aparato respiratorio porque lo oxida y hay incluso gente que te paga por ello bares en Japón bar de oxígeno o sea con tal de hacer publicidad voy a oxidarme un rato uy que oxidadito voy que bien ¿eh? le oxidamos por un módico precio a ver ¿quién entraría? ¿eh? ¿quién entraría a un bar que diga le oxidamos por un módico precio? claro que también si te dicen le reducimos por un módico precio tampoco entrarías ahora si decimos le antioxidamos ahí sí ahí voy yo ¿eh? ¿no? el problema de la publicidad es que es muy engañosa de hecho el tóxico más que se mide por ejemplo como tóxico en el medio ambiente y que es muy importante para el aparato respiratorio ¿cuál es? el ozono el ozono el ozono es un elemento tremendamente agresivo para el aparato respiratorio aunque haya gente que también te vende aparatos para generar ozono en tu casa enchupe este aparatito que fabrica ozono en su casa el ozono hombre vamos ahí eso sí que me oxida de verdad vamos a poner ozono a respirarlo ¿eh? bien pues cuidado con todas esas cosas o sea el problema es que cada cosa tiene su aplicación en el ozono en la estratosfera es estupendo nos protege de los ultravioletas pero aquí abajo nos oxida tremendamente y es uno de los gases que se mide en la contaminación respiratoria ¿vale? bien de manera que una vez que ya hemos visto que pasa con el oxígeno y el ozono vamos a seguir un poquito nos quedan como 5 o 10 minutos ¿no? bien ¿cuánto nos queda? ¿eh? pues yo de 25 y 30 entiendo que son 5 no sé cuánto calculas tú ah bien vale entonces estamos en los mismos los mismos 5 minutos ¿no? ¿eh? bien vale entonces ¿cuáles son las condiciones de particular interés que ya las hemos dicho? el gas seco para todos ellos yo voy a considerar que la concentración fraccional sigue siendo la que habíamos dicho que es para el nitrógeno y originalmente el 79% y prácticamente el 79% siempre porque no lo consumo ni lo produzco para los demás el 21% si estamos hablando del aire externo o el inspirado o el cambio que haya habido de oxígeno por carbónico en cualquiera de los otros gases ¿vale? las condiciones a las que yo traslado lo que he medido lo he medido en condiciones de laboratorio que son las ATPS ¿vale? y por eso cuando veáis que vais a mediros la espirometría el propio aparato os pregunta cuál es la temperatura cuál es la presión atmosférica y cuál es la saturación en vapor de agua para él tenerlo en cuenta y hacer los cálculos que correspondan ¿vale? si es un aparato de los modernos electrónicos él ya hace los cálculos y te lo da corregido si no tendrías que hacerlos tú manualmente para corregirlos porque tú medirías el volumen en la habitación pero luego lo tendrías que trasladar o bien a condiciones STPD o a condiciones BTPS ¿en qué caso te interesa condiciones STPD y en qué caso te interesa condiciones BTPS? las condiciones STPD es como medimos y es porque como la gente ha trabajado así pues se miden así es como medimos por ejemplo los gases en la sangre o los gases en el organismo fuera del aparato respiratorio o sea los que no son gases respiratorios puramente dentro del sistema respiratorio pero que están disueltos en el organismo o en cualquier otra condición se miden en condiciones STPD ¿vale? de manera que si yo miro la presión arterial de carbónico estará medida en condiciones STPD el volumen correspondiente ¿vale? si miro lo que sea en sangre va a ser en condiciones STPD ¿vale? si lo que lo hago es en gases respiratorios lo tenemos en condiciones BTPS la condición STPD es la que todo el mundo conocéis que es 760 milímetros de mercurio 0 grados centígrados que son 273 Kelvin y sin agua en esas condiciones un mol de gas ¿qué volumen ocupa? 22,4 litros que es lo que todo el mundo sabe ¿vale? y a partir de ahí incluso puedes calcular el valor de R de P por V igual a NRT porque N es un mol presión 760 temperatura 273 ¿vale? si estamos en condiciones BTPS entonces lo referimos aunque nosotros tengamos otra presión lo referimos a la presión de 760 milímetros menos 47 de vapor de agua o sea 713 que sería para la mezcla de gas seco nosotros tendríamos 713 milímetros de mercurio la temperatura la del cuerpo 37 grados centígrados y por tanto 310 grados Kelvin y saturado en vapor de agua que son 47 milímetros de mercurio ¿vale? ¿estamos? y eso es lo que corresponde por ejemplo al gas expirado a la ventilación total a la ventilación alveolar a la ventilación del espacio muerto todos ellos se miden en BTPS las condiciones de ambiente nos interesan para hacer la transformación pero aquí falta la otra que son las condiciones del aire inspirado y el aire inspirado se diferencia de las condiciones BTPS en que en vez de ser la presión de 760 milímetros de mercurio es la presión que haya barométrica o sea la presión que hay en el ambiente en vez de la presión de 760 de manera que sería en el aire inspirado la presión la presión del aire inspirado sería la presión barométrica menos 47 que sería vapor de agua ¿estamos de acuerdo? pues eso es vamos a ver el siguiente que nos queda el siguiente que nos queda y ya con esto vamos a terminar y mañana empezaríamos la ventilación es la solubilidad nosotros tenemos gases que van a pasar de estar en el aire a estar disueltos el equilibrio quiere decir entre el gas disuelto y el gas en forma de gas es lo que corresponde a la constante de solubilidad y es lo que hace que nosotros en función de la concentración de gas disuelto podamos saber cuál es la presión parcial del gas equivalente que estaría en equilibrio con esa concentración y cuando nosotros hablamos por ejemplo de la presión parcial de carbónico en la sangre en realidad no existe presión parcial de carbónico en la sangre porque no ejerce presión en el líquido está disuelto pero nosotros nos referimos a ella que quiere decir la presión parcial del gas que equilibraría esa concentración que tenemos de carbónico en la sangre ¿lo hemos comprendido? Sí cuando nosotros estamos hablando de gases disueltos el problema es que el gas disuelto como tal no ejerce presión parcial ejerce concentración y ejerce en todo caso presión osmótica como partícula disuelta si es que lo está pero no ejerce presión parcial sin embargo nosotros cuando veamos los gases nos vamos a referir a ellos como la presión parcial de oxígeno en sangre arterial la de carbónico la del gas que sea en realidad eso quiere decir la concentración de gas que se equilibraría con esa presión parcial en función de la solubilidad de cada uno ¿vale? aquí tenéis las solubilidades de cada uno ¿cuál es el más ¿cuál es el más soluble? ¿eh? el CO2 de manera que con la misma presión ¿cuántas veces más tendríamos CO2 que oxígeno disuelto en la sangre? ¿eh? ¿sobre 20 o 20 tantos? no eso es que tú has mirado el libro y dice que hay 20 veces más disuelto carbónico que oxígeno ¿verdad? pero no tienen la misma presión que es la segunda parte de la pregunta con la misma presión sería muchísimo más date cuenta ¿eh? 40 o más perdón ¿vale? bueno aquí lo dejamos ¿lo veis o no lo veis? sería la relación entre 0,072 y 0,0003 dividido y verás que es más de 20 ¿eh? ¿vale? bien lo otro es porque aún encima quiere decir hay mucho más carbónico disuelto con menos presión parcial que oxígeno disuelto con más presión parcial 20 veces más ¿no? y en sangre ¿vale? bueno vamos aquí lo dejamos probablemente parte del seminario del lunes además de al momento dentro